y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a este episodio del canal master time minion desde lineage 2 o lineaje 2 vale depende de como lo queráis decir bueno básicamente porque os estoy trayendo esto vais a ver que mientras tanto están saliendo como muchas cosas en pantalla vale no os preocupéis ahora voy a ir explicando hablamos muchas veces de lo que es el lineage y hablamos muchas veces de wow vale yo siempre he dicho el lineaje vale porque bueno pues cuando nosotros jugábamos a esto lo del tema del inglés era para otro entonces porque os quería traer este juego bueno quería que vierais que este juego todavía sigue vivo vale por increíble que parezca es un juego de pc que sigue siendo gratuito vale que está en inglés eso sí importante pero que tiene mucha comunidad también en castellano y que tiene mucha gente al final que sigue jugando a este juego en los servidores oficiales es importante que sepáis que esos servidores oficiales ahora mismo se reducen a norteamérica y no sé si había algo también en asia o algo así pero bueno principalmente pues ya veis que por aquí sigue habiendo gente jugando me ha sorprendido mucho realmente lo digo porque he estado dando una vuelta por lo que eran las ciudades principales donde antes se ponía todo este comercio y por lo que veo ahora todo ese comercio se ha derivado directamente a esta ciudad vale y bueno me ha hecho mucha ilusión el ver que todavía pues hay por aquí hay por aquí tanta gente que es lo que solía vender la gente bueno pues podéis ver por aquí que aparece pues un spillbook aparece por aquí el lavadón del doom madre mía tío esto hace mil años que no lo veo y bueno pues esta gente estos son usuarios básicamente compra y tío se llama este esto es un personaje secundario seguro que lo tiene puesto nada más que para vender os lo aseguro entonces para qué está esto bueno pues básicamente le puedes mirar en un momento dado que objetos tiene incluso puedes comerciar con él o comprárselo en un momento dado en el caso de que puedas estos son 60 millones de adena me cago en su putísima madre no me llega bueno como decía que es lo que ocurre con este juego que es lo interesante digamos que tuvo en su momento realmente aunque el juego esté en inglés va a dar bastante igual el tema del idioma porque aquí lo importante es el farmeo en cuanto a que tienes que conseguir determinados equipamientos y tienes que ir a determinados sitios a ir matando para ir completando determinadas quests y hay solamente unas pues en concreto que sí que hay que hacer porque son las juez de clase y es así hay que hacerlas el resto nada no hay que hacer nada no se encuentro hasta ahora el nivel máximo creo que es 80 vale si se me lo recuerdo antes cuando yo era el máximo del 60 y luego después entré una vez más cuando todavía estaba hasta el nivel 70 pero bueno eso fue hace muchos años y evidentemente pues no no tengo ya personajes en este servidor así que me he creado una una maga simplemente para poder enseñaros todo esto y bueno vamos a dar una pequeña vueltecita para ver cómo se siente lineage a día de hoy quería sobre todo que veréis cómo es el envejecer de un juego en el sentido de que esto es un juego clásico vale o sea es un juego que llevará fácilmente pues a lo mejor 13 años en el sector fácilmente por ahí le tiene que andar vais a ver que a nivel texturas está súper trabajado el juego o sea a nivel gráfico digamos que está muy trabajado pero a nivel polígonos son poligonazos vale o sea son poligonero 100% por cierto me estoy viniendo a esta zona aquí como si yo fuera a salir aquí afuera y fuera a hacer algo pero es que soy puto level 15 y me van a reventar la cabeza pero en 20 cachos pero 25 puntos venados entonces voy a salir un momento simplemente por ver qué es lo que había aquí y nos vamos a ir porque una cosa buena que tiene ahora mismo lineage es que te puedes mover por todos los mapas y conoces a alguien que te pueda llevar por mapas de nivel alto pues al final vas a poder subir de una forma bastante interesante creo que no hay level cap en el sentido de experiencia con respecto a enemigos que estén matando a alguien que esté en tu party pero bueno pues ya os digo que esa gente que habéis visto ahí es gente que está vendiendo o sea que si eso es la gente que está vendiendo muy probablemente tiene que haber gente en otros sitios farmeando vais a ver que los mapas son súper grandes súper bien vacíos en ese sentido o sea es un poco lo que le pasa a todos esos grandes mmeos que han tendido a lo a lo espectacular por decirlo de alguna forma mira me aparece el nombre en rojo o sea es que ni lo voy a mirar o sea ni ni lo intento yo estaba en tolkien island que básicamente la zona del principio pero nos vamos a ir al ludin que es otra ciudad de las de comienzo vale o sea primero empiezas en la isla parlante en tolkien island y luego después ya pasas a esa otra zona que es ludin ludio girán vale todas esas ciudades de seguido como veis ciudades súper chulas o sea que que realmente si te metes un poco dentro del lore y tal puedes ver muchísimo sobre cada uno de estos sitios el cómo se construyeron etcétera o sea hay mucha información al respecto y eso lo hace muy 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 interesante el juego en cuanto a la profundidad lo tenéis el juego en móvil vale y gratuito os lo digo también para que lo sepáis por si acaso alguno pues no sabía de esa de esa maravilla y para que lo sepáis que este juego lo podéis jugar tranquilamente en móvil también de una versión más actualizada en cuanto a la forma de jugar puesto que tiene todos esas mecánicas de ir hasta el sitio de poder clicar simplemente para que te complete determinadas misiones o para combates automáticos y todo ese tipo de cosas hay que implementar algo parecido que es esto el auto hunting pero no me atrevo a hacer auto hunting ni de blas y vale o sea porque es que me podrían reventar la cabeza pero muy fácil porque soy un come mierdas aquí hay un elpi que está básicamente un conejo de mierda pero no estoy viendo por aquí enemigos interesantes vamos a ir por la otra punta de la de la ciudad vale porque recuerdo que por aquí atrás en la ciudad de gludín había una salida que básicamente te metía por aquí y luego después a la izquierda no han cambiado mucho las ciudades en ese sentido sí que ha habido un pequeño rework en lo que es la ciudad de adén pero la banda sonora chicos esa banda sonora yo es que son juegos que directamente simplemente por la banda sonora ya los identifico y que un juego consiga eso es maravilloso cuántas horas le habré echado más que bajas también es cierto pero evidentemente pues yo que sé a mí hay determinadas canciones que me han marcado mucho particularmente mi canción favorita la de la ciudad de adén me parece preciosa esa canción de siempre hay un montonazo de zonas de farmeo que están súper interesantes el juego está muy orientado a ir en grupo porque vais a ver que va a haber muchas veces que se nos va a complicar mucho pero mucho mucho porque los pools en este juego te persiguen y te persiguen y te persiguen y hasta que no te matan no paran y eso hace que el juego pues tengas que pensar muy bien qué es lo que vas a atacar cómo cuándo y dónde así que bueno vamos a salir por aquí vamos a meternos un poco por las montañas y a ver qué encontramos tenía muchas ganas de verdad de traeros este juego desde hace mucho tiempo pero el caso es que como estamos siempre drag and sun drag and sun drag and sun al final no os estoy trayendo todos esos otros juegos o esas otras cosas que a mí me gustaría traeros básicamente por falta de tiempo porque no me da para grabar todo lo que me gustaría la verdad pero pero oye que yo que sé de vez en cuando aunque sea así aunque estemos ahora mismo en plena expansión del dar legacy y que sé que muchos de vosotros os estáis puto reventando con el juego sí que hay otros muchos que venís y venís por el contenido y entonces bueno pues espero que con esto os traiga un juego que aunque no sea la pera ya vale porque no es la pera no hay nada más que ver estos árboles estas estos gráficos en 3d esto lo podré vale el ahora este yo creo que sí que lo puedo pegar vamos a intentarlo lo mismo me abre la cabeza en canal pero voy a intentarlo vale ya se ha marcado en rojo como que lo estoy tarjeteando bueno ya ves tú que si puedo con el amigo pero pero por favor o sea si es que has comido una de lo que viene siendo poronga pero bastante intensa me voy a poner un bufo vale que no me lo había puesto todavía esto se puede mover todos los menús y todas las cosas vale yo lo tengo puesto un poco más abajo simplemente porque me aparecen aquí arriba los bufos que son básicamente estos dos estos son los bufos que tiene el mago principalmente los bufos los da el blade dancer que es el es el bueno para estas cosas y ya os digo aunque hay misiones aquí lo importante es farmear es ir buscando la zona donde donde puedes farmear bien e ir subiendo a tu ritmo y como tú puedas no aparecen los niveles de los enemigos cosa que particularmente me llama un poco la atención porque creo recordar que antes sí que se veían todos esos niveles y ahora pues ya no se ven pero aún así pues estamos fuertes cosas que pasan mucho en este juego vale no tengo maná y cuando digo que no tengo maná es no tengo nada de maná o sea estoy vendidito así que bueno vamos a ver cómo cómo nos las apañamos porque ya os digo que voy a sufrir hay como sitios muy entrañables como la ibor y ibor y tower que es básicamente una zona que se visita a level 40 yo ahora mismo llevo muy poquito jugando yo estoy en level 15 o sea que que ya os digo que la subida ya le ha metido una experiencia un poquito más más rápida por decirlo de alguna forma en lo que es la subida de personaje porque bueno pues ya veis que matando cuatro bichos que estamos matando aquí estamos subiendo súper rápido ahora lo del tema lo del maná esto es una mierda con un piano si tuviera que hacer serie de este juego porque por lo que sea os esté molando jugáis vosotros habitualmente o lo que sea ya os digo que una de las principales cosas que voy a hacer va a ser hacerme un personaje a melee y olvidarme de del tema del maná porque ya os digo que es un putísimo dolor de huevos quedarte sin mano en un combate es una muerte segura además así que no me apetece porque hay un montonazo de enemigos pero vamos a continuar porque me apetece ver un poco lo que son estas zonas vale como digo ahora el teleport funciona a cualquier punto del mapa y algunos de vosotros incluso estaréis diciendo tío para jugar a esto porque no está jugando a blade and souls porque no estás jugando a hay muchos ya lo sé pero quería enseñaros lo vale porque hace mucho tiempo que no he jugado a esto a ver sólo gráficos de teras o los gráficos en un momento dado de runeterra son son gráficos antiguos lo sé pero era un poco el traerlo yo sé lo tendrá que en santa pocos que sean los más actualizados habidos y por haber pero aún así os lo traigo porque creo que es lo suyo que que os traiga diferentes mmeos y este en concreto para mí fue un mmeo que me marcó y por lo tanto me parece muy muy interesante el traerlo al canal se puede mover absolutamente todo no todo juego y tío que locura vale vamos a mirar aquello allí porque creo recordar que aquí había un montonazo de enemigos también no me acuerdo ya que porque a ver para que os hagáis una idea yo con 14 años ya leía las misiones mientras que mis amigos en la mayoría de casos no digo todo vale pero por norma general lo que hacen era subir el personaje y punto porque las misiones estaban igual y es cierto estaban igual aquí principalmente lo que compensaba era el farmeo el irte a un sitio e irte al cementerio irte a la torre de ivori hasta un determinado nivel las zonas cercanas a ivori tower de ahí se sacaba un montonazo de experiencia vale esta puerta va a estar cerrada verdad esto debe ser para eventos o cosas por el estilo casi con toda seguridad vale está cerrada cerradísima hay muchos sitios dentro de este juego que se abren en momentos puntuales porque se hacen como una especie de raid lo que pasa que se hacen raid de clanes está abierto para todo el mundo y esto al final desemboca en una guerra una batalla mejor dicho en momentos puntuales vale porque al final viene todo el mundo esta puerta a lo mejor se abrirá en un momento determinado para que se pueda hacer un combate y resulta que viene aquí toda la gente a partirse la puta cara pero de gratis igual que pasaba por ejemplo en eso que os digo del cementerio se juntaban allí todos los clanes porque ibas a matar a un boss que salía una vez al día creo recordar o dos veces al día algo así pero cuando veáis saltos de esos eso es la corrección que tiene que tiene el juego para cuando el personaje se va a quedar atascado vale te manda va calculando y te manda al sitio más próximo en el que pueda dejar el personaje sé que este vídeo probablemente se lo voy a a mandar a mis colegas de allí allí hay gente muriendo es esto es triste pero creo que hay alguien por aquí combatiendo y ha habido alguien que creo que acaba de subir de nivel también esto lo malo que tiene y que a mí particularmente me da siempre un poquito de palo juntarme con gente es que te puedes encontrar con que sea agresivo vale si ese pavo es agresivo madre dios madre dios madre dios pero si es que están muriendo por inercia amigo está matando cosas simplemente porque están cerca mira por allí tío el socket tío ya no me acordaba de esa habilidad hay una habilidad que pega como un shock súper rápido madre mía tío está esto lleno de peña farmeando vale ok vamos a vamos a intentar farmear por aquí pues a lo que nos dejen básicamente le podríamos pedir grupo vamos a vamos a preguntarle a este señor a ver esto era barra invite le he enviado party pero no sé yo si habrá funcionado y es que cuando le quitas farmeo a alguien en este juego lo normal que te puede pasar es que te partan la cara vale pero estos son personas o esto es esto que pollas es porque yo aquí no veo nada más que gente morir se han juntado justo aquí todos los putos magos sabidos y por haber o que no no estos son 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 gente tío madre mía pues tienen controlado todo el puto mapa ves esto pues esto normalmente si tú estabas en un claro un poco powerfull pues te venías para acá y y te peleabas directamente por todo esto pero ahora mismo pues aquí lo que hay gente es que se están reventando todo es que mira cómo está el suelo tío es que no me da tiempo a matar nada voy a intentar matar por aquí a uno bueno pero ya te digo que este le ha pegado aquí otro rabazo pues nada me hubiera gustado enseñaros este sitio porque ya os decía que que bueno pues que tenía recuerdos de este sitio como sitio interesante espérate porque lo mismo ahora me parten la cabeza a mí por meterme donde dios vale me han reventado la cabeza bueno os he enseñado aquello vamos a ir simplemente un momentito a la ciudad de adén este vídeo va a ser un vídeo muy rápido es un vídeo un poco nostalgia vale simplemente para que veáis eh aquella ciudad la vais a ver muy vacía antes cuando no se podían poner ya eh más gente dentro de la de la otra ciudad la que os he enseñado que no recuerdo si era girán pues la gente se venía aquí a adén mira que banda sonora tío es que es una maravilla es una maravilla y ya está vale veo que hay por aquí también gente y tal es lo que os digo la mayoría de gente va a estar en estos en estos niveles porque son normalmente gente que ya tiene un nivel alto esto de hecho creo que es un set de grado B puede ser aquí se podían inspeccionar si mal no recuerdo lo que no sé si me van a dejar pero bueno antes se les podía inspeccionar el inventario veías un poco que es lo que tenías y también así sabías si te podías meter con él o o te estabas un poco quieto porque normalmente te partías la cabeza eh esto era un poco lo que os quería enseñar ya os digo que el juego tiene trago y traganta hay muchas cosas pero eh bueno pues un poco pues eh traeros para que veréis lo que es lineage 2 y por qué me gustaba tanto o sea mirad como se ve esto a día de hoy no son los mejores efectos de agua no habéis visto un agua así nunca o sea a ver si me entendéis pero tened en cuenta que este juego tiene mucho tiempo mucho mucho tiempo y mirad como se ve a día de hoy o sea es que esto todavía es muy jugable o sea muy jugable hay cositas que a mi particularmente pues no me gusta mucho como es el tema del movimiento vale porque tienes que ir clicando en cada sitio y eso lo hace como muy lentito pero pero oye que con el tiempo se va corrigiendo todo quería enseñaros también la ciudad de los de los elfos oscuros simplemente porque lo vierais porque bueno pues básicamente como esto tampoco se trata de spoilear nada sino simplemente que veáis las distintas zonas para que veáis que diferente se siente estas ciudades que son las ciudades de los humanos de la ciudad de los elfos esto es la ciudad de los de los elfos oscuros mirad esta esta maravilla arquitectónica que es que es una maravilla o sea no puedo decir otra cosa mirar esto tío mirar esto mirar esto o sea es que es es una maravilla a mi el juego este ya os digo me enamoro en su día y a día de hoy me sigue pareciendo espectacular pero espectacular va en gustos puede ser pero ya os digo que yo este juego me lo gozaría muchísimo si tuviera que subir ahora mismo cualquier cosa es que me lo gozaría muchísimo y cada uno de ellos tiene quests no las puedo hacer porque estos son quests que son de los elfos que por cierto vaya pedazo de perancanas que le ponen siempre a los elfos no entiendo por qué pero bueno pues básicamente mucha 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 cosa por hacer aquí y es espectacular o sea no puedo decir otra cosa yo me lo gozaría pero enormemente pero es lo que os digo entiendo que ahora mismo pues estamos a otras cosas estoy mirando por si acaso encontrará las mierdas de porque estos son de velocidad de ataque pero no encuentro casting a speed pero es que no es casting a speed tío es que yo lo que quiero es más mana recuperar mana soul stone madre mía tío esto pegaba que lo flipas también recuerdos recuerdos del ayer los medical bandages estos vale pero no no veo donde está la poción de mana me imagino que habrá pero no se donde así que nada bueno pues esto es un poco lineage 2 y esto es un poco por lo que quiero que entendáis el por qué me gusta tanto este juego por qué me sigue gustando y que es una pena que que a día de hoy bueno pues haya mucha menos gente que lo juegue evidentemente pero es que los juegos han evolucionado e iremos trayendo nuevas cosas al canal pero pero bueno pues aquí está un pequeño trocito de mi infancia de mi introducción a los juegos de mmo espero que os haya gustado espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao